Hola, ¿qué tal? Nos da mucho gusto estar nuevamente con ustedes. El día de hoy nos encontramos con la nutriloga Leticia Baena Román, con quien vamos a platicar un poco sobre la diabetes. Hola, buenas, buen día a todos. Esperemos que, pues bueno, este sea un espacio donde todos puedan aprender algo, que les saquen el mayor provecho de la información que les vamos a brindar y es un gusto y es muy grato para mí estar aquí con ustedes. Muy bien, licenciada Leti, queríamos platicar un poco sobre qué es la diabetes. Ok, pues bueno, vamos primero a... Me gustaría aclarar, entrar un poquito en materia sobre términos importantes que debemos conocer antes de saber y empezar a hablar del tema de la diabetes como tal. ¿Cuáles términos? Pues bueno, hablar sobre glucosa, hablar sobre insulina, hablar sobre el metabolismo y en general qué pasa con nuestro cuerpo en condiciones normales. Bueno, sabemos que nuestro cuerpo siempre va a necesitar sustancias del medio para sobrevivir. ¿Cuáles sustancias? Podemos hablar de tres principalmente, que son el agua, el oxígeno y también los nutrientes que podemos obtener a través de los alimentos. Los alimentos como tal nos van a aportar tres grandes moléculas que están divididas en carbohidratos, en proteínas y en lípidos o grasas que también suelen llamarse así. Entonces, bueno, todas estas moléculas son necesarias tanto para formar estructuras como para generar energía y que nuestro cuerpo pueda funcionar con normalidad. Bueno, entonces, derivada de este metabolismo obtenemos glucosa, que es nuestra principal fuente de energía, la principal fuente de energía que nuestro cuerpo utiliza para realizar las distintas funciones que no son pocas, sino muchas, ¿no? Finalmente, se mantiene siempre en la mostaza y siempre se trata de mantener el control. Nuestro cuerpo funciona tan magníficamente que, pues bueno, trata de mantener todo en el control. Entonces, bueno, tenemos a la glucosa, es una molécula que, pues bueno, como ya mencioné, nos va a aportar energía, pero, pues bueno, finalmente para que esta glucosa funcione necesita de la acción de la insulina. La insulina va a ser una hormona que va a estar secretada por el páncreas, que es una glándula que encontramos en el abdomen, detrás y debajo del estómago y, pues bueno, esta insulina va a ser la encargada de que justamente esa glucosa que obtenemos de los alimentos pueda ser utilizada por la célula. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Vamos a dar como que una recapitulación sobre lo que pasa en nuestro cuerpo cuando introducimos alimentos, ¿no? Entonces, nosotros introducimos alimentos, entran a nuestro tubo digestivo, cuando nuestro cuerpo, pues dice o se da cuenta que hay mucha glucosa disponible, empieza a secretarse la insulina para que esa glucosa pueda ser aprovechada por las células, pueda ser introducida dentro de las células y, pues bueno, comenzar y hacer todas las funciones que se necesitan. Entonces, esos son los pasos de manera muy general sobre lo que ocurre en nuestro cuerpo una vez que introducimos alimentos. Así es, bueno, como nos comenta la licenciada, precisamente el páncreas es quien se encarga de introducir esta hormona llamada de insulina. ¿Qué pasa en los pacientes diabéticos? Precisamente que en ellos hay un déficit parcial o total de esta hormona, la insulina, y entonces lo que ocurre es que empiezan a acumularse o elevarse los niveles de glucosa o azúcar en sangre. Así es, y como comentas, pues bueno, la diabetes se va a caracterizar por las concentraciones muy elevadas de glucosa en sangre. Normalmente la glucosa en sangre debe estar en un rango de 70 hasta los 99 miligramos sobre decilitro. Esos son los parámetros normales. Pero, pues bueno, en pacientes con diabetes lo que ocurre es que se eleva por mucho o por poco, depende de cada uno de los controles que tengan. Pero, pues bueno, finalmente eso es lo que pasa. Hay mucha glucosa en sangre disponible y, pues bueno, nuestro cuerpo a veces no sabe ni qué hacer con ella, que muchas veces cuando excede la cantidad de glucosa en sangre que debe haber, ya se van utilizando, se van haciendo estos depósitos de energía que generalmente se van convirtiendo o se van guardando en formas de grasas, como una reserva. Muy bien, disculpe licenciada, entonces, ¿hay solamente un tipo de diabetes o hay cuántos tipos de diabetes hay? Ok, bueno, primero aclarar que en cada tipo es muy complejo. Tendríamos que hacer otro video también, pues bueno, para aclarar justamente lo que pasa, el mecanismo y demás. Pero, a grandes rasgos podemos tener, vamos a hablar en primer lugar de la diabetes tipo 1, que incluso este tipo de diabetes también se conoce comúnmente como la diabetes juvenil. ¿Por qué? Porque se presenta en edades tempranas como son la niñez y como son la adolescencia. La diferencia aquí es que justamente este tipo de diabetes, la fisiopatología es que no hay nada de insulina. Nuestro cuerpo no es capaz de sintetizar insulina, no se produce insulina en el páncreas, ¿no? Entonces, esta es la principal diferencia con la diabetes tipo 2, que, pues bueno, la diabetes tipo 2 es una condición en la que justamente sí se produce insulina, pero no en suficiente cantidad o no de la suficiente calidad. Hay insulina circulando por nuestro torrente, pero no necesariamente es la mejor calidad. Entonces, esto provoca que obviamente también haya niveles elevados de glucosa en la sangre. Entonces, este tipo de diabetes mellitus tipo 2 se da principalmente o es más abundante en adultos. Adultos con factores de riesgo que podemos modificar, ¿no? Como son una alimentación no saludable, la parte del sedentarismo o no realización de la actividad física y múltiples factores que, pues bueno, condicionan o determinan o tienen que ver con el origen de la diabetes, ¿no? Algo muy importante que es justamente, y lo llamamos a la acción, es la parte del sobrepeso y la obesidad. El sobrepeso y la obesidad es uno de los principales factores que ocasionan el origen de la diabetes, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es una llamada a la acción porque, bueno, finalmente la diabetes mellitus tipo 2 se puede prevenir. Podemos hacer cosas para mejorar o prevenir como tal que aparezca. Entonces, pues bueno, es algo muy importante que aclarar. No está todo perdido. Podemos hacer mucho en cuestiones de nuestra salud. Y finalmente, pues bueno, contribuir a que vivamos una vida de mejor calidad. Muy bien, licenciada, ahorita te comentaba precisamente de la diabetes en lo que son a los adolescentes, incluso a los niños, se me vino a la mente, ¿qué pasa con la diabetes gestacional de mujeres embarazadas? ¿Y qué pasa con los bebés o los nenos que nacen? Ok, bueno, la diabetes gestacional también es otro tipo de diabetes que justamente aparece en las mujeres embarazadas durante su embarazo, ¿no? Puede que una mujer no haya tenido nunca niveles o concentraciones elevadas de glucosa hasta el embarazo. Eso es a lo que se le conoce la diabetes gestacional, estas concentraciones elevadas de glucosa, pero durante el periodo de embarazo. Este tipo de diabetes suele aparecer a la mitad del embarazo, entre las 24 y las 28 semanas de gestación. Entonces, pues bueno, es importante que toda mujer embarazada se haga el test adecuado, que es el de O'Sullivan, para justamente la detección temprana y oportuna de la diabetes gestacional. Y, bueno, respondiendo también a la pregunta de qué pasa con los niños o con los neonatos que estuvieron en un embarazo donde existió diabetes gestacional, pues bueno, ellos tienen mayor riesgo de presentar diabetes en un futuro o también tienen más riesgo de presentar enfermedades crónicas como lo son el sobrepeso, la obesidad y, claro, pues bueno, diferentes afecciones cardiovasculares, ¿no? Finalmente, si durante el embarazo hubo complicaciones, pues bueno, también suele haber mayor riesgo de complicaciones en los primeros años o en los primeros años de vida de este infante. Bueno, y como menciona la licenciada, hacemos el llamado precisamente si están planeando embarazarse o ya se dieron cuenta precisamente que están embarazadas, acudan a sus consultas prenatales en donde precisamente van a estar llevando mediante consultas su control. Claro, entonces siempre realzar la importancia de hacer exámenes médicos, no importa que no te sientas mal, que no sientas alguna molestia, dolor, siempre es importante realizarnos check-ups médicos para prevenir alguna enfermedad futura. Muy bien, y ahora ya que hablamos de los tipos de diabetes, ¿cuáles son los signos y síntomas? ¿Cómo yo podría darme cuenta que estoy propenso a la diabetes? Hay tres principales síntomas en los que tenemos que estar alertas, claro, hay más, pero bueno, síntomas característicos son tres y son conocidos como las tres P, poliguria, polilipsia y polifagia. La poliguria es un término al que nos referimos de orinar muy frecuentemente, el querer orinar frecuentemente, polilipsia, estas ganas de tomar muchos líquidos o tener mucha sed y polifagia justamente, pues bueno, es un hambre insaciante que la persona come mucho y aún así no siente saciedad. Entonces, bueno, a estas tres P también se les puede añadir una más, que es la pérdida de peso y pues bueno, esto es algo también bastante importante porque si tú notas que estás teniendo estos anteriores tres síntomas y además una pérdida de peso sin ningún motivo, es decir, que tú no estés haciendo una actividad fuera de lo normal y aún así estás perdiendo peso, pues bueno, es muy probable que tengas que tener o tomar medidas, como ir al médico, como ir a hacer de las pruebas necesarias para la detección pues temprana y oportuna de la diabetes, ¿no? Entonces, como lo hablamos y como dijimos en la charla, pues bueno, justamente hay mucha glucosa disponible en pacientes con diabetes, pero nuestro cuerpo no la utiliza, ¿no? Es por eso que tenemos todos estos síntomas y bueno, también la parte de la pérdida de peso, ¿no? Finalmente, ok, estás comiendo lo normal, pero como no está ingresando esa energía a tus células, pues bueno, finalmente estás perdiendo peso o este es el motivo por el que se pierde peso. Entonces, pues bueno, además hay otros síntomas que podemos encontrar ahí como son la visión borrosa, hormiga en las extremidades y fatiga, que te sientes cansado todo el tiempo, que te sientes con sueño, entonces, pues bueno, alertas a estos síntomas, es importante que los conozcamos y que sepamos, hoy informamos un poquito sobre lo que pudiera hacer. Así es, así que hay que estar muy atendiente, hay fatiga, cansancio extremo, como lo decía la licenciada, que hay mucha sed, que por más que tomemos líquidos no los vamos a saciar, el hambre, pero ¿cómo podemos confirmar que estoy propensada de veces o qué? ¿De qué manera puedo confirmar que soy evédico? Ok, bueno, claro, tenemos que acudir con los especialistas, hay que ir con un médico para que nos realice las pruebas bioquímicas necesarias en las que podemos mencionar, pues bueno, encontramos una glucosa en ayuno, que es el primer paso para justamente ver cómo se encuentra nuestra glucosa. Si vemos que, bueno, está elevada, finalmente el médico decidirá hacer otras pruebas como son la curva de tolerancia a la glucosa y la hemoglobina glicosilada. Entonces, bueno, estas pruebas son de las que les podemos hablar, que justamente pues hacen la detección o el diagnóstico de la glucosa, pero claro, siempre hay que acudir con los profesionales y los especialistas. De hecho, hay un video en el canal, en este canal de YouTube, en donde les enseño cómo utilizar el glucómetro para hacerlo desde casa. Van a llevar un control semanal de su toma de glicemia capilar. Bueno, ahora ya está confirmado que soy un paciente con diabetes, entonces, ¿qué pasa después? Claro, es importante mantener el control, claro, ¿no? Finalmente y afortunadamente, esta es una enfermedad a la que se ha estudiado mucho y claro, ya hay un tratamiento como tal. Aclaro que para la diabetes no hay cura, pero sí un tratamiento que nos va a ayudar a mejorar nuestra calidad de vida, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste este tratamiento? Justamente en llevar la medicación o el tratamiento farmacológico adecuado a tus características, que el médico prescriba, o en su caso, la parte de la insulina, ¿no? Finalmente hay personas que ya son dependientes a la insulina, entonces tienen que estar administrándose la insulina como tal, pero también hay factores modificables que nosotros desde Casita podemos hacer, que son la alimentación, tener o llevar una buena alimentación o una alimentación adecuada para la patología que estamos presentando, así como también la realización de la actividad física. Estos importantes factores nos van a ayudar a mantener el control de nuestra diabetes. Claro, licenciada, ¿qué cantidad o más bien que tiempo es recomendable realizar un ejercicio desde casa incluso? Ok, bueno, vamos a dar las recomendaciones generales para los adultos. Un adulto debería de estar haciendo entre 2.5 y 5 horas de actividad física a la semana de una intensidad moderada. Entonces, pues bueno, esta es como la recomendación general, hablamos de 30 minutos diarios y finalmente podemos estar cumpliendo con la parte o la recomendación del ejercicio. Así es, y en cuanto a los pequeños, a los niños, es recomendable también que se les haga un espacio donde ellos puedan practicar el deporte, hacer ejercicio incluso en casa. Incluso una de las recomendaciones es que no estén todo el día en los videojuegos, en los de televisión, en el celular, sino que también ellos tengan una sana convivencia, una actividad física. Claro, finalmente todas estas estadísticas mundiales en nuestro país que hay de la alza en la prevalencia de diabetes es justamente por eso. Finalmente estamos inmersos en un ambiente muy sedentario, entonces pues bueno, a cuidar esa parte que como les digo, lo podemos hacer desde casa. O sea, no necesitamos ningún material costoso, no necesitamos nada que esté fuera de nuestras manos para mantenernos activos. Así es, licenciada, y así mencionaste un momento sobre las complicaciones. ¿Qué complicaciones puede tener una persona con diabetes? Claro, vamos a mencionar las más importantes o las de mayor relevancia. Justamente pues bueno, las complicaciones van a aparecer una vez que nosotros no estamos teniendo el control de nuestra diabetes, ¿no? Entonces por eso la importancia de mantener el control, de acudir al médico, de hacer caso a las indicaciones que se nos dan. Ok, bueno, las complicaciones, aclarando, van a aparecer cuando nosotros no tengamos el control de la diabetes. Entonces por eso la importancia de que hagamos esta concientización y que justamente atendamos a las recomendaciones que nos da el personal de salud. ¿Cuáles son las complicaciones más comunes? Hablamos de una neuropatía, que justamente son estos daños en los nervios que hay, que producen que no haya sensibilidad en nuestras extremidades. Entonces, hablamos también de retinopatía, que justamente son los daños a las retinas en nuestros ojos por estas cantidades excesivas que hay circulando de glucosa en sangre. Hablamos también de nefropatías o justamente este daño renal, que se produce también por las concentraciones elevadas en nuestra sangre de glucosa. Entonces, provocando incluso que haya falla renal y pues bueno, todo esto lo podemos prevenir. Un tema también importante que justamente es el pie diabético, ¿no? Que seguramente ustedes ya han estado escuchando o ya han oído hablar de él en algún momento. Y pues bueno, vamos a poner en contexto un poquito esta parte. El pie diabético, pues bueno, en primera no suele aparecer en todos los pacientes. No, si eres un paciente con diabetes, vas a desarrollarlo o no. Pero, pues bueno, si no atiendes esa condición, puedes llegar a amputaciones de pie, de rodilla o incluso de toda la pierna o toda la extremidad. Así es, como lo comentaba la licenciada, dentro de las complicaciones, pues se encuentran las ya mencionadas, por ejemplo, las microvasculares, que son como lo comentaba la licenciada, el daño a la retina. Las macrovasculares, por ejemplo, que se presentan en el cerebro, puede causar herrame cerebral o incluso lo que va a causar arteriosclerosis en el corazón, un infarto de muda miocardio. O incluso lo del pie diabético, como lo comentaba la licenciada, que incluso es un mito dentro de la sociedad, que muchas personas creen que por ser diabéticas, sí es como de ley que van a tener pie diabético, que les van a amputar sus extremidades, cuando no es así. Simplemente, como lo dice la licenciada, hay que llevar un correcto control. Necesitamos, precisamente, llevar un correcto manejo de higiene, necesitamos vigilar las heridas, vigilar la pérdida de sensibilidad de nuestros pies. Sí, y algo muy importante también es utilizar el calzado adecuado. Muchas veces, a partir de eso, de que no utilizamos un calzado adecuado, pues bueno, se pueden derivar las múltiples heridas, que empiezan con una herida pequeña, tratable, pero se van extendiendo si no vamos teniendo cuidado. También muy importante que un paciente con diabetes esté frecuentemente revisándose los pies. Bueno, licenciada, y ahora que comentamos sobre el tema del daño, por ejemplo, de la retina, que hablamos de la insulina, hay un mito que dentro de la sociedad existe, ¿no? Que hay personas que dicen, es que no utilizo la insulina que me aceptó mi doctor porque me estoy quedando ciego. ¿Eso es cierto? ¿Es por la insulina? Ok, eso es realmente un mito y hay que desmentirlo, ¿no? Finalmente, la insulina llegó a nuestras vidas para ayudarlas, ¿no? Es una insulina sintética que hace la función que nuestra insulina corporal normalmente haría, ¿no? Y claro, o sea, la insulina está, como menciono, para ayudarnos, para apoyarnos en este proceso y no, es totalmente un mito que la insulina podría dejar ciego al paciente. Lo que pasa es que justamente cuando nosotros o el paciente diabético comienza a utilizar la insulina es porque ya no hay nada que hacer, ¿no? Finalmente, el cuerpo ya está muy desgastado, ya tiene muchas complicaciones y, pues bueno, ya se necesita, ya somos dependientes a la insulina porque ya no hay otro método para controlar la glucosa en nuestra sangre, ¿no? Entonces, muchas veces pasa que el paciente comienza con el tratamiento de la insulina y comienza a detectar los síntomas o si es tu síntomas de visión borrosa o de que va perdiendo la visión como tal y creen que es por la insulina, pero no. Finalmente es porque hiciste muy tarde lo que debiste hacer desde el inicio o en el momento en el que tu médico te lo recomendó. Así es, son síntomas muy propios de la patología como tal, entonces es cuando comienza el miedo a que es por empezar precisamente el tratamiento con insulina, pero no, es realmente la visión borrosa, es un síntoma muy propio de la patología, de la diabetes. Ahora que, como comentaba la insulina sobre la insulina, debe ser un tratamiento en específico, o no es así, licenciada. Sí, claro. Todas las personas que hayan estado diagnosticadas con diabetes deben de tener el tratamiento adecuado y personalizado, ¿no? Tanto para la medicación, los medicamentos que vas a consumir, tanto si ya eres dependiente a la insulina, todos vamos a necesitar una cantidad diferente de insulina de acuerdo a nuestras características. Entonces, todos los procesos deben de ser personalizados. Así también como la alimentación, ¿no? Finalmente, si tú ya utilizas insulina o ya eres independiente a la insulina, tienes que acudir con el nutriólogo, con el profesional de la nutrición, que, pues bueno, te va a ayudar justamente a mejorar tu condición y sobre todo ajustar la parte de la insulina como tal. Y bueno, hablando de esta personalización, así también debe de ser la alimentación, ¿no? Todo paciente con diabetes debe de tener una alimentación personalizada adecuada a sus características, tanto corporales como económicas, como del estilo de vida y justamente también al medicamento o al tratamiento que esté llevando. Por ejemplo, si un paciente ya está medicado o ya tiene como tal insulina, pues bueno, debe de acudir con algún especial de la nutrición para justamente regular los alimentos que va consumiendo, los horarios y, pues bueno, evitar también estos casos de hipoglucemia que son muy comunes cuando empezamos un tratamiento con insulina. Pues bueno, es muy triste la verdad que en pleno siglo XXI existan muchos mitos de esta enfermedad o que, bueno, estén las herramientas ahí, pero el paciente no acuda a su centro de salud, a medicina familiar para tratar esta complicación. Entonces, pues bueno, nuevamente llamándolas a la acción de que seamos un poquito más conscientes y tengamos esa cultura del autocuidado. Así es, precisamente porque antes de la insulina hay otras medidas, antes de la insulina hay otros medicamentos, pero eso ya es farmacológico y debe ser precisamente con su médico. Mientras nos enfocamos en la actividad física, la alimentación, ahora hablando de la alimentación, ¿cuáles serían los alimentos saludables o las dietas que podría un paciente con diabetes y consumir? Ok, pues bueno, recapitulando un poquito, acuérdense que, pues bueno, el problema aquí es que hay mucha glucosa disponible en nuestro torrente sanguíneo, en nuestra sangre y, pues bueno, claro, lo que tenemos que cuidar es el aporte de carbohidratos. Hay muchos mitos también acerca de este tema de los carbohidratos o los hidratos de carbono, pero finalmente hay que saber qué tipos de carbohidratos o hidratos de carbono podemos consumir, ¿no? Sobre todo hay que evitar los azúcares simples, los azúcares refinados. En general, los carbohidratos no son malos, es la principal fuente de energía de la que obtiene, pues está esta glucosa en nuestro cuerpo, pero pues bueno, sí hay que cuidar la fuente o de dónde vienen esos carbohidratos, ¿no? Y lo que les puedo decir es que de lo que sí nos tenemos que cuidar son los azúcares simples, el azúcar de mesa, la miel, los caramelos, todos estos productos industrializados que están, pues muy ricos en azúcares, entonces, pues bueno, eso sí, cuando hablamos del arroz, de la pasta, de las tortillas, claro que tenemos que tener cuidado, ¿no? Pero finalmente es mucho mejor que estemos consumiendo este tipo de cereales integrales en comparación con los azúcares refinados. Bueno, ahora, ¿cuál es la importancia por la cual voy a acudir con la nutróloga o nutrólogo si tengo diabetes? Claro, bueno, como les menciono, hay que tratar de siempre mantener el control, ¿no? Y una de las pautas, pues justamente, es la alimentación. Una vez cuando el paciente viene a la consulta de nutrición, pues bueno, se hace un plan personalizado que tome en cuenta las características del paciente, adecuamos la cantidad de carbohidratos, la cantidad de proteínas, la cantidad de lípidos que necesita, así como las calorías que necesita para su día. Entonces, pues bueno, sobre todo esto y como les mencioné hace un momento, si ya tienes algún tratamiento con insulina, es importante que conozcas cuáles son los picos de insulina, eso se les explica en la consulta, ¿qué debo hacer ante una hipoglucemia? Entonces, pues bueno, todos estos puntos son importantes y claro, siempre vamos a estar dispuestos a ayudarles. Bueno, esta información en lo personal se me hace bastante útil, muy necesaria hoy en día, además de que es muy importante para que ustedes tengan a su alcance, a ustedes que nos están viendo a través de sus celulares o desde su casa. De igual forma, si ustedes tienen alguna duda, si quieren saber algo más, que lo consultemos con la licenciada, déjelo en los comentarios. Y bueno, estaremos tratando de hacer precisamente los temas en este espacio con la licenciada. Además, si ustedes o si saben de alguien que necesita ayuda, información, orientación, nutrimental, no duden en contactar a la literatura. Claro que sí, Dani les voy a dejar por aquí en una cajita, en mis redes sociales, para que puedan contactarme si necesitarán algún tipo de asesoría. Pueden encontrar mi página en Facebook, mi página en Instagram y yo me ubico en Cuernavaca, así que si pueden acudir de forma presencial, será un gusto para mí poder atenderles y brindarles esa orientación que necesitan. Y bueno, también agradecerle a la licenciada en nutrición que nos compartió de su tiempo, de su espacio, para hacerles llegar esta interesante información. Claro, como les dije, es un gusto para mí y pues estoy a la orden para quien lo necesite. Bueno, pues hasta aquí le hemos concluido este video con el tema del día de hoy. Gracias por vernos, por apoyarnos. Los seguimos invitando a que se suscriban al canal, activen la campanita para que reciban más de nuestro contenido. Hasta la próxima amigos. Adiós.